La portada de Atlántico de este miércoles 27 de julio se abre con un suceso ocurrido en Oporriño. A la cárcel el presunto agresor sexual que secuestró a una viguesa seis días en Oporriño. La joven tiró por la ventana papeles pidiendo auxilio. Fueron hallados por una vecina que dio el aviso. Policía local y Guardia Civil detuvieron a un Porriñez de 26 años que estaba en busca y captura y tenía orden de alejamiento de la víctima que era su expareja. Fue encarcelado y la joven llevada al Conqueiro con hematomas de presuntas agresiones. Una información sobre la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo abre más noticias de nuestra portada. El Concello Vigue se otorga la licencia de ocupación a la Ciudad de la Justicia que no ha adelantado la mudanza. Rueda se reunirá con Caballero pero le dice que su tono dificulta el diálogo. Povisa asegura que su reciente venta no afectará a la gestión ni a la plantilla. El gobierno dice a las familias que solo se bajará al pitancho si lo pide la investigación. Vigo baja de mil enfermos de COVID por primera vez en ocho meses. En Atlántico TV Ramón Méndez, traductor de videojuegos y profesor de la Universidad de Vigo señala. No hay traducción perfecta. No es posible contentar al 100% de los jugadores. La imagen del día es para otra actuación en castrelos. Los niños también revientan castrelos. Lleno para disfrutar del espectáculo infantil o rey de sabana dentro del programa festivo del verano. Otra imagen es para la nueva Porta do Sol de Vigo. La nueva Porta do Sol se inaugura el 7 de agosto con la procesión del Cristo. Una información de tribunales y otra del Celta completa en nuestra portada. El mayor caso de corrupción del PSOE. El expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán, irá a la cárcel y Chávez será inhabilitado por los ERE tras ratificar el Supremo de las sentencias. Quinto fichaje de la temporada. Lobete se incorpora al Celta para ser cedido y con ficha del filial.